En la pizarra informativa tienen otros datos de interés como la información meteorológica para la jornada de mañana, por ejemplo. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. La previsión del tiempo cedida por tarifa tráfico indica que mañana asoplarán vientos de levantes puertas 5. La visibilidad será regular por brumas y el estado de la mar de marejada. Conocemos ahora el horario de las mareas para mañana jueves 20 de noviembre. Este es el número premiado en el sorteo de la ONCE de hoy, miércoles 19 de noviembre. La farmacia de guardia para esta noche en tarifa es la de la licenciada Concepción Gil Peña, en calle Batalla del Salado número 22, teléfono 956-6805-61. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Y no nos vamos sin volver a recordar los asuntos destacados de la jornada y también de ese fallecimiento, de ese incidente que sucedía, como decíamos al inicio de los informativos, a primeras horas de la tarde de hoy, cuando un trabajador y un obrero de la construcción de tan solo 33 años y nacionalidad polaca perdía la vida en tarifa. Seguimos con esos titulares para hacer el repaso y el resumen de los servicios informativos de hoy. La Consejería de Medio Ambiente ha anunciado medidas como la paralización selectiva de aerogeneradores para evitar la colisión de aves. En lo que va de año, la mortandad se ha reducido en más de un 20%. La Concejalía de Deportes ha convocado el primer torneo pádel en fechas próximas a la Navidad. La gran afición creada en tarifa por este deporte ha llevado a tomar esta iniciativa que se espera exitosa. El Pleno de Diputación aprobó por unanimidad el convenio marco de colaboración que regirá las obras de la Estación Ornitológica de Tarifa. Se prevé una reforma integral del edificio para mejorar actuaciones como la acogida de voluntariado internacional. Y era todo por hoy. Nos vamos ya no sin antes recordarles que justo después de estos servicios informativos podrán disfrutar de miércoles cine en esta casa, en la televisión municipal de Tarifa. Les dejamos con la proyección de la mítica película, reconocida película también, La Misión. Con ellas esperamos que pasen ustedes muy buena noche. Gracias por la atención. Gracias por ver el video.